Hoy a su dos soles quieren regalarle su padre Antonio, su padre la Carmen En su cumpleaños para celebrar Que llegó a la vida Victoria bailando y dando compasión Que los Antuñiles hay para qué contarte Si conmigo y si yo mi prima Victoria yo voy a emborracharme Porque en esta casa hay siempre y alegría Le sobra el respeto y ese soniquete que te da la vida D.J. Miguel te pone a cantar Felicidad y esperanza Que Dios me lo bendiga Tu quiero que a tu corazón se le caiga el aceite Con un trato de nómica a tu familia no le falta el fe Orgullo y tanto amor para que lo bailes siempre cantaré A cantar en el ojo Quiero que a tu corazón se le caiga el aceite A cantar en el ojo Que Dios me lo bendiga Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.